La Alcaldía de Itagüí trabaja por mantener una ciudad limpia y es por esto que la Secretaría de Medio Ambiente envía el siguiente mensaje para prevenir sanciones de comparendo ambiental a las personas que sacan los residuos sólidos en horarios no establecidos. Hola comunidad itagüiseña, los invitamos en el día de hoy para darle la siguiente información, de que por favor no nos saquen sus residuos sólidos desde las calles a las avenidas principales. La ruta comercial que venía prestando la empresa Serviaseo del día pasa a la noche para tener un municipio más limpio, para que no veamos las calles sucias de nuestra ciudad, so pena de comparendo ambiental a aquellas personas que estén infringiendo con el tema. Los invitamos para que ustedes y nosotros seamos protagonistas de este cambio de ciudad, una ciudad limpia y más agradable tanto para ustedes como para nuestros visitantes. Te invitamos a reciclar y a realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos para hacer de nuestro municipio un lugar más limpio y ordenado. ¡Cumplimos! ¡En Itagüí se vive mejor!